Comenzaría diciéndote que más que presupuesto de heredado, son deudas heredadas. Desde el 2017 había proveedores que no se les pagaban. Este lunes, 14 de octubre, a las 7 de la noche, en un especial, los periodistas Edwin Cabrera y Álvaro Alvarado hablan con el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, a llegar a más de 100 días de gobierno. Y lo que queremos es, en los próximos 5 años, tener una camada de 20, 25, 30 jóvenes, hombres y mujeres, que puedan ser los ministros o ministras de Cultura con una visión amplia. Y su retransmisión el martes 15 de octubre a las 8 de la mañana. CERTV Noticias. Es verdad.